Ay, hace mil años que no traigo esta serie al canal. Muy buenas, gatitos. Hoy estamos en este juego llamado... Super Verdad. Eh, ¿me pegó? Igual ya se lo he jugado. Pero no sé la verdad que es mi gracia. Aunque nunca lo mató. Ok, presiona B luego a mientras te mueves papel. F. No. Órale. Bueno, así puede ser como un año, ya no recuerdo. No fue el año, no fue el año. Puedes girar la cámara de tiempo. B para bajar, pero no. Voy a atrapar ciertos objetos. B. Oh, me lo llevo. Oh, es con B. Es con la B, es con la B. No, no tengo un paso ahora que no sepa. Va a entender en... Ah, ah, y yo. Presionado, lo tengo que matar. Oh, dale. ¿Esto me recuerda a Super Mario 2? Hace mucho que me traigo esta serie. ¿Qué es eso? ¿Es un enemigo? Oye, es plaza. Oye, es plaza. Hola, pero en esta hay luz de esconderme cuando las orejas se van bien. Debemos unirnos para liberar a nuestros amigos. Podría, gato, domino y conservación. Las orejas se llevarán a los ojos. Se llevarán a los ojos a la vida. Afortunadamente, la plataforma que conduce al entero torturado de un conciano vamos a liberarlo. Podríamos ir al fallo de la nube. También podríamos explorar el desierto. Y yo hasta que recuerdes que jugué a este juego, cuesta al desierto y lo borré. Así que no sé qué año se toca más. El 2019, vamos a seguir la sesión. Ah, ahí se. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tela! ¡La tengo! ¡Predad! O que es eso, que es eso de letra final. A ver, ¿qué es esto? ¿Aquí es quién es? Está en inglés. ¡Orale! ¡Me puedo cambiar! Me puedo comprar ropa Ya no me acordaba de esto Es aquí, es aquí, ¿dónde vas? ¿Dec si quieren que haya una serie con este juego? Tórtulo, vaya que como... Vida de la tortura como así ¡Uy! ¿Cómo conseguir? Ok, esto me recuerda mucho a Super Mario Necesito desbloquear la puerta y la gente aquí Salvar a cualquiera ¡Uy! Necesito salvar la puerta Ok, intenta hablar con las tortugas sobre las líneas ¿Algú? ¿Infectadas? Piggy version family friendly Algunas tortugas se infectan con el púrpura que me quedan con ellas Ya no escucho ruidosos en pechos y cerca del púrpura del día ¡Un pecho! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Quédate, palito! ¿Este niño? Ve, ve, ve a ver Mi papá se comió una extraña miel por pura Y se volvió muy pobre Y tiene que serba Esta será yo, no será yo Nos puede ser un favorito Las tortugas bloquearon el camino A ver, a ver ¿Deberías usar el ataque en esta palanca? ¿Cuál? ¿El ataque en la vena? Sí ¡Ah! ¿Cómo hago para que no se desactive? ¡Ah, ya! Tenía que activarlo ¡No! ¡No te caigas! ¡Va un poquito, la! ¡Ole, usted qué! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, lo maté! ¡No! ¡No! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! Vamos a ver qué hay por aquí Wow, el agua está corriente Si, ¿me puedes creer? ¿Qué es esto? Un agua secreta, wow Está cerrado Creo que leí que necesitamos Que pasarnos a este nivel No me acuerdo como, creo que A un enemigo Ah, un pescado, pensé que me iba a atacar Ay, por donde salgo Me morí Speedroom Arcade No Ah Ya yo Volvemos a estar aquí Esto me recuerda a cuando Le metí un golpe al poli No, no me infecto No, no me infecto No, no me infecto No, no, no me infecto Digi, family, prende ¿Te imaginas? Digi, family, prende Versión con nosotros No Ah No Yo no estoy En el skin Me pone son los estrellitas a otro que quiere que le pegue son dos, son dos, corre, corre eso me recuerda cuando te siguen esto es lo de los héroes battlers con la vida no es justa yo les tengo que pegar ah no viene esta bien creo que decía que tenía que pasar con un conejo un conejo un conejo un conejo un conejo no le dice que díganme a los comentarios si quieren que se llegue con este juego Creo que también los Los infecto Tiene como la Necesito monedas, la otra 30 ¿Qué es? ¿Eso qué es? Es una abeja Si veo que le dejan apoyo En este video Lo sigo subiendo Vamos a revivir con un anuncio Llegó mi hermano mayor O sea, yo tengo miedo Creo que aquí va a haber otro que tengo que salvar Creo que tengo que salvar ¿Todo? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿A mí sí quiero morir? ¿Qué es? No, 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 no. No, no, no. Todo por la jornada, así que me dejen pasar. Que no pase, que no pase, porque voy a terminar. Bueno, no voy a terminar, voy a ir para el otro cuarto, que no quiero. A ver, si llaman aquí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Y tenemos muchos monedas. Ok. Vamos, van a faltar 10 monedas. Ok, nos faltan muy pocas monedas para conseguir las siguientes. Vamos a necesitar mucho, pero mucho, pero mucho. Y para pasar las siguientes fáciles creo que necesito la... No, no, no. No, no. No, no. que te ah 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 ¡Aaah! ¡Los piscí! ¡Lo mejor del mundo! ¡Come! ¡Mmm! ¡Mi vengante! ¡No salió solo! ¡No le da! ¡Tres unidos que conseguimos lo que queremos! ¡No! 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 En fin, por acá hay más monedas. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! Hay más monedas que las que necesitamos! ¡Las tenemos justas! ¡Las tenemos justas! ¡Sesenta! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Sesenta! 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 Me trae una fecha en la cabeza que me viene Si pasa que era un enfermo de rocino me iban a recompensar con un enfermo de rocino ¡No! ¡Efe!